Llego con mi mamá, con mi papá, mis tres hermanos, mi bisabuelo. Llegamos en el 1983, conseguimos un apartamento en el pueblo de William Antic. Incluso mi mamá tuvimos que vivir de asistencia, ¿cómo se dice? Pública. Así fue como comenzamos, poquito a poco. Mi mamá siempre había sido una ama de casa, pero al llegar acá ya tuvo que trabajar también. También consiguió trabajo haciendo limpieza en la Universidad de Connecticut. Algo que agradecemos hoy porque después cuando se jubila, se jubila con un buen paquete, que con eso es que están viviendo ahora muy bien en Puerto Rico. Yo siempre lo he catalogado como una lucha, fue toda una lucha. Fue la lucha de que el adulto me viera por quien yo era como estudiante, porque encuentro que no se vio. Es como que ningún adulto se tomó el tiempo de decir, déjame mirar el archivo de esta chica, a ver con lo que viene. Porque si hubieran mirado, aunque sea mi tarjeta de notas, hubieran visto, mira, yo venía bien orgullosa, una niña de 10 años, con una tarjeta de notas impresiva. A y B, quiere decir que yo venía siendo una buena estudiante. Pero eso nadie se tomó el tiempo de verlo. Y yo estoy súper orgullosa de ser un producto de un programa bilingüe. Incluso cuando voy a la universidad, hago un minor, como se dice, en educación bilingüe. Porque me interesaba otra vez en poder darle a otros lo que no se me dio y lo que se me dio. Mi norte es que aquí, en la ciudad de New Haven, ahora voy a estar a cargo, tengo la responsabilidad, de casi 20.000 estudiantes. La mayor parte de esos estudiantes son estudiantes latinos, estudiantes negros. Y sabemos la realidad del sistema educativo. El sistema educativo está roto. Eso lo sabemos, está roto. Pero yo creo que con lo que yo he vivido, y yo creo con mi habilidad de poder, como uno dice, bregar con la gente, hacer entrelaces, a inspirar a la gente a lo que es trabajar juntos para un objetivo. Mi norte es que yo creo que juntos vamos a poder crear lo que yo estoy catalogando como el próximo capítulo de excelencia para las escuelas del distrito de New Haven. ¿Cómo yo hago que todos estos recursos los tenemos todos concentrados 20.000 estudiantes a que realicen los sueños que tienen? Porque venir de pobreza no quiere decir que uno no tenga sueños. Venir de pobreza no quiere decir que uno no puede tener un mejor futuro. Ese es mi norte.